¿Sabrá Dios cómo? ¿Sabrá Dios por quién y cómo? Entonces, esto del tema de la moneda electrónica, porque lo hemos visto es... ¿Quién de aquí, por favor levante la mano, ¿quién invierte en alguna moneda electrónica? ¿Uno? ¿Uno más? ¿Alguien invierte en criptomonedas? ¿Bitcoin o cualquiera de estas? ¿Ethereum? La pregunta y la reflexión que les quiero decir es... ¿El sistema bancario ya lo hackearon? ¿No es más fácil hackear este tipo de monedas electrónicas? ¿Quiénes lo respaldan? Entonces la gran pregunta es... ¿El sistema financiero en quién lo estamos confiando? Si estamos rompiendo ya los paradigmas de la seguridad. La gran pregunta es... ¿Y ahora dónde voy a poner mi dinero? Un gran tema para los próximos meses. Muy bien. ¿Qué es Industria 4.0 o la Cuarta Revolución Industrial? La definición, digamos genérica, es una tendencia actual de automatización, digitalización y sistematización de nuestras empresas. Fuerte y claro. Puedo sistematizar desde el proceso de contratación, el proceso productivo, que seguramente la gran mayoría de ustedes estarán, o la parte final con los clientes. Algunos le llaman RPs, RMs, pero ahora imagínense que esta es su empresa y que ahora le podemos meter tecnología, sistematización de procesos y una serie de cuestiones tecnológicas o avances tecnológicos.